Valoramos positivamente el hecho de que el nuevo gobierno haya decidido mostrar su compromiso con la ciencia, el desarrollo y la innovación a través de la creación de una cartera ministerial propia para este departamento. Creemos que esa ha sido siempre una demanda histórica de la asociación porque creemos que es importante que la ciencia se siente a máximo nivel en el Consejo de Ministros.